¡Oye, que la Quinta Pela va! ¡La Quinta Pela va! ¡Oye, que la Quinta Pela va! ¡Ale, dale, dale! ¡Oye, que la Quinta Pela va! ¡Oye, que la Quinta Pela va! ¡Oye, que la Quinta Pela! ¡Oye, que la Quinta Pela va! ¡Oye, que la Quinta Pela va! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Un segundo amigo! ¡Ven! 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 ¡C자루! ¡Crantigamos,iguñana amigo! ¡A la primera vuelta! ¡Al paso! ¡Crantigamos,igu drawing al barrio! ¡Crantigamos,iguñana! ¡A la siguiente вп埋ograda! ¡Llevo el bebé mejor! 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 ¡Gente! 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 ¿Qué es lo que pasa? Eduardo, tu llegada aquí a guerra Increíble lo que está aconteciendo aquí en las comunidades de guerra y todas sus comunidades El pueblo está tirado a las calles en una sola mano, con un solo pie a favor de Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández Voy a photographe ¡Gracias! 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 ...su hija llego como una vaca, como una becerra. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!